Las afirmaciones positivas o decretos son algo más que un intento de autosugestionar nuestras mentes. Son declaraciones que vas a formular sobre lo que tú piensas será la verdad o deseas que así sea. Decretar positivamente tiene como objetivo principal hacerte sentir mejor, tener una actitud francamente positiva frente a la vida y por supuesto crear nuevas opciones de realidad. Entonces, mis queridos amigos, tendremos dos opciones, o creerlo o no. Si inicias tus decretos pensando que es una remota posibilidad que se haga realidad, con escepticismo y poca fe, es mejor que no inicies el proceso. Todo es un tema de vibración y energía. Si tú piensas que te vas a enfermar, existen muchas probabilidades que efectivamente caigas en desequilibrio físico y enfermes. Ya lo he dicho en varias oportunidades, los cuerpos físicos y energéticos obedecen órdenes conscientes e inconscientes y se afectan directamente de acuerdo a la bioquímica que producen tus emociones y tus pensamientos. De allí la importancia de que aprendas a dominar tu mente para que ella no produzca esta bioquímica negativa que al cabo del tiempo lo que genera son desequilibrios como la ansiedad, los picos de estrés y las palpitaciones elevadas del corazón. Pero presten atención a lo siguiente. Un decreto, un pensamiento clave poderoso, no actúa por sí solo. Es apenas la mitad del proceso. La otra mitad, igualmente importante, es la emoción real y sincera en el momento de pronunciarlos o pensarlos. Recuerden entonces la fórmula de oro. Pensamiento más emoción igual a manifestación. Vamos entonces con la segunda parte del proceso, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Te recuerdo que en la primera parte del video, decíamos que los decretos son algo más que un intento de auto-sugestionar nuestras mentes. Son en verdad declaraciones que vas a formar sobre lo que tú piensas será la verdad o deseas que así sea. Son en verdad declaraciones que vas a formar sobre lo que tú piensas sobre lo que tú piensas será la verdad o deseas que así sea. ¿En qué nos pueden ayudar los decretos o afirmaciones positivas? Tener una actitud positiva ante todo lo que nos ocurre en la vida es fundamental si queremos sentirnos tranquilos y en paz. Un segundo beneficio es que nos ayudan a fijar nuestros objetivos y metas. Existen momentos en nuestras vidas en los que empiezas a definir exactamente qué es lo que deseas o hacia dónde quieres ir. Y lo más importante, llega una etapa de tu vida en donde sientes la necesidad de hacer énfasis en el para qué. Es decir, estás enfocando tus esfuerzos mentales y energéticos en la toma de conciencia sobre tu propósito en la vida y de qué manera puedes potenciar tu verdadera esencia. Cuando decretas o afirmas con convencimiento y sentimiento positivo, no sólo estás activando tus buenas vibraciones, sino que indirectamente estás clarificando tus ideas. Ya lo habíamos concluido en la primera parte de este video, pero es importante resaltarlo de nuevo. Los decretos verbales o afirmaciones positivas te ayudan a crear mentalmente otra realidad. Es el comienzo de la magia, pues estás abonando terreno para la materialización. Recuerda que el pensamiento es creador. Es el comienzo de la magia, pues estás abonando terreno para la materialización. Recuerda que el pensamiento es creador. Los decretos también pueden ayudar a mejorar sustancialmente la salud. Existe una intensa relación cuerpomente. De hecho, son más bien una unidad. Todo lo que ocurre en la mente se manifiesta en el cuerpo. Y todo lo que pasa en el cuerpo es un reflejo de tu forma de pensar. Solo 10 minutos diarios haciendo afirmaciones positivas o decretos pueden compensar años de viejos hábitos mentales. Cuanta mayor frecuencia reciba tu conciencia de lo que te dices y cuanto más positivas y expansivas sean las palabras y conceptos que elijas, más positiva será la realidad que vas a co-crear. El foco está en la intención, que debe ser profunda y sincera, como salida desde el corazón. Eso le confiere a los decretos poder y buena energía en expansión. En general, cuando más breves y sencillos son los decretos, más eficaces resultan. Recuerda, un decreto es una expresión clara que contiene un fuerte sentimiento. Mientras más sentimiento tenga, más intensamente se graba en tu mente. Antes de escribir los decretos que vas a pronunciar en cualquier momento del día, pero preferiblemente en las mañanas o antes de dormir, te sugiero que en el silencio de tu yo interior, te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que en realidad necesito en este momento de mi vida? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué aspectos de mi vida son causa de dolor? ¿Qué es lo que en realidad necesito en este momento de mi vida? ¿Qué aspectos de mi vida son causa de dolor? ¿Qué quiero para superarlo? ¿Y en realidad, cómo me gustaría ser? El que siembra un pensamiento, cosecha una acción. El que siembra una acción, cosecha un hábito. El que siembra un hábito, cosecha un carácter. Y el que siembra un carácter, cosecha un destino. El que siembra un carácter, cosecha un destino. Lo que debes expresar en los decretos, es lo que deseas sentir, no lo que quieres que otros hagan para sentirte feliz. Para terminar, deseo sugerirte dos decretos claves, que no deben faltar en tu lista. Repítelos desde lo más profundo de tu ser. Siento plena confianza y seguridad en mis increíbles capacidades. Siento plena confianza y seguridad en mis increíbles capacidades. Siento plena confianza y seguridad en mis increíbles capacidades. En mi vida, circula abundancia de todo lo que necesito. En mi vida, circula abundancia de todo lo que necesito. En mi vida, circula abundancia de todo lo que necesito. Vibro en amor, y esto genera estupenda calidad en mis relaciones. Vibro en amor, y esto genera estupenda calidad en mis relaciones. Vibro en amor, y esto genera estupenda calidad en mis relaciones. Vibro en amor, y esto genera estupenda calidad en mis relaciones. Queridos amigos, decretar con sinceridad y estando presentes en conciencia, no solo alivia tu vida, sino que al corto plazo, te ayudará a reconquistar la confianza en ti, y en las metas que te has propuesto. No olvides que eres imagen y semejanza de Dios. Confía y cree. Los milagros comienzan dando gracias por lo manifestado. Deja actuar al ser divino que existe en ti, pero llámalo a través de decretos poderosos, sentidos y sinceros. Deja actuar al ser divino que existe en ti, pero llámalo a través de decretos poderosos, sentidos y sinceros. Si el contenido de este video ha sido importante para tu evolución personal, me gustaría que dieras un me gusta. Compártelo a las personas que necesitan apoyo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos. Escribe en los comentarios cómo viviste esta experiencia. Si deseas una sesión personalizada virtual o te nace hacer una donación, puedes escribir al correo miguelsejnauicomunicaciones arroba gmail.com Te responderé lo antes posible. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. Gracias. Gracias.